Música Música Si estás buscando lío, estás buscándome a mí, buscando lío, estás buscándome a mí. En la fecha, toda loca, donde más te duele, ellos dicen lo que no conviene. Con amor, niños, para ver lo eterno, vieron sombras que curar en fe. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí, buscando lío, estás buscándome a mí. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí, buscando lío, estás buscándome a mí. Buscándome, como siempre, el equilibrio de mi premio, subiendo trámite a mí, los semáforos se fijan de mala manera. Aquí me planto un bondifugio en mis críos, llamando lío. Vengo de una bradilla sobre una atmósfera que no archivixia, una promoción legal de la llamada justicia. Dime lo que ves, poverías que no da la señalza, y esto avanza su esperanza. Si vas en un borrero, y andate, a rescate. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí, sí, con impresión, la mano y el presión, la confianza de la mitad. Si estás buscando lío, estás buscándome. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí, buscando lío, estás buscándome a mí. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí, buscando lío, estás buscándome a mí. Buscándolí, estás buscándome a mí, buscando lío, estás buscándome a mí. ¡Gracias! 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 Gracias.